El Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo se vistió de gala para recibir a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional para realizar un torneo llamado de la Amistad con los equipos oaxaqueños de Tochito. El empastado fue acondicionado para el emparrillado en donde se jugaría el llamado torneo de la Amistad que comenzó con el partido entre las Águilas y Valkirias, mientras en el segundo campo se enfrentaban en la rama varonil Politécnico contra Gansos. Cabe destacar que el equipo femenil del Instituto Politécnico Nacional acaba de llegar al llamado Mundialito o Big Bound, el cual se realizó en Alemania y las Águilas se proclamaron campeonas. El torneo sirvió como entrenamiento de los equipos oaxaqueños, pues los de México dieron cátedra del buen juego, mientras los oaxaqueños observaron los movimientos e indicaciones del coach contrario para tomarlo como aprendizaje. Con imágenes de Zahid Kamal para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias!